Los he visto crecer, como adultos, cuando se conocieron eran mocosos. Pero Eri, Juliana, los amo, los amo mucho, estoy tan orgullosa de ustedes, de ver cómo han crecido, de ver cómo han salido adelante, de ver cómo han sacado adelante a mis nietos, los amo a los dos, a los dos por igual. Lo que quiero decir es que estoy orgulloso del hombre que te has formado, en el Padre que has echado el ejemplo a tus hijos, y por eso yo te doy las gracias, porque tengo a un hermano que pudo agarrar consejos y darle las mismas señales a mis hijos. Por ti y a Juliana, les deseo muchas felicidades, y como último consejo de un hermano pequeño que tiene unos varios años casados ya, cuando tú piensas que manda es porque ella te deja, acuérdate de eso. Que han pasado por sus momentos difíciles, pero lo importante es que están aquí, y como tú dijiste, Juliana, que ustedes lucharon por cada uno, y no puedo estar más feliz y más orgulloso de ustedes dos, de las personas que se han convertido, juntas, juntos, y cada vez que los veo siento una alegría tan grande de poder tenerlos ustedes, y toda la familia como familia de nosotros, y brindar a esas dos familias en una, pero es todo. Pero al final, aquí estás, hecho un hombre, estoy muy orgullosa de ti, mucho. Sí, mis consejos sí sirvieron, y también las cachetadas. Sí, les deseo que sean felices por toda la vida, que se respeten, sí, y se tengan mucha confianza, mucho cariño, y que crezcan a esos hijos como se debe. Se los deseo de todo corazón, gracias hijo por haber cambiado, sí, porque cambiaste mi vida. Te amo. Bueno, para mí es un gozo presentarle a los nuevos esposos, el señor y la señora Pulido. ¡Gracias! 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 I'm so proud of you guys, and I'm so happy and emotional, everything, you know, I love you guys, and I knew this moment was going to happen.